A través de un comunicado de prensa, las máximas autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras dieron a conocer que se suspenden las actividades en el campus universitario, en todos los centros regionales del país, como una medida de prevención contra el coronavirus, exigencia que desde ayer los estudiantes solicitaron. En Ciudad Universitaria, exigiéndole a las autoridades que se establecieran las verdaderas medidas de prevención dentro de Ciudad Universitaria y en los demás centros regionales, ya hay una tendencia de que los estudiantes puedan ser contagiados, tanto en el hospital escuela, que son los practicantes, que son los más cercanos a poder ser contagiados, igual aquí en las jaulas de clase, tenemos que tener muy en cuenta que ellos están muy tranquilos allá en sus oficinas, pero aquí el personal docente, los trabajadores, el estudiante, es el que más se expone. Tenemos jaulas que son para 30 estudiantes, pero realmente son 60 los que entran, demasiada acumulación de personas. Aseguran que el campus por ahora no hay agua, los sanitarios permanecen sucios y eso les causa temor. Tenemos baños donde no hay agua, donde no hay jabón, mucho menos gel. Las medidas de prevención no están acondicionadas para Ciudad Universitaria y ninguno de los centros regionales. Varios de los universitarios están de acuerdo con la medida, que se adoptó por parte de las autoridades. No obstante, para los que cursan carreras que llevan laboratorios, es una situación compleja. Sí, eso saldría bien, porque de hecho andamos hoy para ver si nos van a dar en línea o nos van a cancelar las clases. Estamos preocupados por eso. ¿Ustedes creen que se cancelen o que continúen con las clases a través de online? Bueno, esta epidemia es bueno que tomen estas medidas, pero es bueno que nos avisen si van a seguir con las clases, porque necesitamos avanzar. Me parece que tomaron una medida muy buena, porque es una epidemia, que eso se puede contagiar. Y más, si hay un estudiante contagiado, puede contagiar a todos los que están en una misma aula, porque se dice que eso, con un estornudo que haga, se puede propagar a 400 metros. Entonces, yo lo miro muy bueno, que es una medida muy drástica. La verdad, no mucho, porque no miro que están haciendo nada en los lugares donde hay más aglomeramiento de estudiantes o de personas. Desabastecimiento también hay de agua, dicen dentro de la máxima casa de estudio. Hay medidas de prevención, por eso lo están haciendo. Supongo, porque no sabía nada de eso, que no iban a impartir clases hoy. Entonces, supongo que era por eso manifestándose, por eso del COVID, que no están haciendo nada del gobierno. Así que, bueno, en mi caso no sé si me afectaría, porque mi carrera lleva a laboratorios, y es bastante práctica. No sé si me afectaría bastante, y no aprendería como se debe aprender, la verdad. Nosotros que sea factible, estar con clases de línea. Bueno, en mi caso, la verdad. Hasta segunda orden se conocerá hasta cuando se reanudarán las clases. Por ahora, solo se estarán impartiendo de forma virtual, señala en uno de los considerados del comunicado de prensa, a través de la rectoría y el Comité Técnico Institucional para la Promoción y Prevención del Coronavirus COVID-19, que se le ha dado el seguimiento debido a la evolución de la transmisión de la enfermedad, específicamente en nuestro país, que ya se conocen dos casos positivos. En cámara, Ángel Sevilla, Lili Valladares, Noticias. En cámara, Ángel Sevilla, Noticias. En cámara, Ángel Sevilla, Noticias. ¿Cómo se descubrió?